Buenos días, les vamos a dar un tics de fenómenos meteorológicos para hoy, como estamos iniciando el 3 de febrero del año 2021. Así amanecemos durante el transcurso de esta mañana. Actualmente mantenemos siempre el sistema del frente frío número 33 circulando del oeste hacia el este, buscando la zona del Golfo de México y Golfo de Honduras para los próximos días, incluyendo para el fin de semana que podrá estarse acercando. Actualmente el frente frío número 33 sigue descendiendo, manteniendo siempre una masa de frío que está bajando temperaturas en el territorio nacional. Hemos tenido reportes de temperaturas que han estado de 13 grados en Tiro en la zona de Nueva Segovia, como también hemos tenido bajas temperaturas en Estelí, Madrid, la zona de Matagalpa, Ginoteca, zona de Huaco. También hemos tenido bajas temperaturas en la zona de León, Chinandega y como también casi en la mayoría del territorio nacional. Estamos teniendo pues que este frente frío sigue su circulación semistacionaria entre las zonas de Costa Rica y las zonas de Haití, pero esto no significa que está generando condiciones de bajas temperaturas debido a que mantiene esta masa de frío que va circulando atrás de este frente frío. Se mantiene pues siempre bajas presiones entre 1010 a 1012 milibares y altas presiones de 1012 a 1014 que pueden crear algunas condensaciones. En relación a algunos eventos sísmicos, ocurrió un evento sísmico hoy en la madrugada exactamente frente a las costas de México de magnitud 4.2, como otro sismo frente al Golfo de Fonseca, un sismo de magnitud de 4.7 a una profundidad de 60.43 kilómetros que ocurrió hoy en horas de la mañana de las placas tectónicas de Coco y Caribe. Esto ha sido un breve tics sobre fenómenos naturales que hemos tenido en las últimas horas al amanecer de este día. Siempre recordándoles tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura, mantenerse con tapa boca abrigado principalmente los adultos mayores y los niños al momento que estén yendo hacia las escuelas, y con los conductores tener cuidado con la visibilidad ya que tendremos fuerza de vientos que estarán afectando nuestro territorio nacional. En la parte del Caribe, mantenerse siempre bajo precaución en relación a fuertes ráfagas de viento que pueden perjudicar a las pequeñas y medianas embarcaciones de poco calado, y deberían de tener siempre las precauciones debido, si es posible, mantenerse en las próximas 48 horas en puerto para evitar alguna desgracia en alta mar. Lo mismo para la zona del área de la Bahía de San Juan del Sur, Gran Lago de Nicaragua y Solotra, con las pequeñas embarcaciones, tomar precauciones. Este ha sido un reporte que le hemos dado desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Osofena. Le invitamos siempre a visitarnos en Facebook, darle like a nuestra página y compartir. Búsquenos como arrobaofena y ahí nos podrán encontrar todas las informaciones que le hemos brindado. Que pasen un buen día.